La verdad que tenemos que agradecer la posibilidad que nos dieron ustedes a través de una nota donde pudimos visibilizar la experiencia de este proyecto, contar cuáles eran nuestras intenciones y bueno, tuvo sus repercusiones porque hemos recibido contacto de gente que se interesó en esto, que quiere participar y bueno, Arcova se comunicó que aprovechamos el medio también para agradecerles porque nos han dado una ayuda impresionante, nos han donado una heladera y bueno, y siguen con intenciones de seguir ayudándonos, así que súper agradecidos. Y ahora se desprende otra posibilidad más, ¿no? Y hay proyectos para trabajar porque como decía anteriormente, la intención es poder replicar esto y bueno, hay proyectos junto con otros organismos que están participando activamente, dándonos la posibilidad también para poder hacer algo parecido a lo que hacemos en el bufet en otros ámbitos. Que bueno, ahora tenemos a los expertos que nos van a poder explicar bien que bueno, dentro de los proyectos, dentro de la red de empresas sociales estamos realizando encuentros, preencuentros para trabajar estos puntos y bueno, intentamos seguir con esto. Vos nos decías trabajo real para personas que por ahí no han sido incorporadas en el sistema laboral por diferentes razones y circunstancias. ¿Cuántas personas son las que están en este proyecto? Actualmente 6 personas, trabajando 6 personas activamente, cubriendo... Con toda una capacitación previa. Con toda una capacitación previa, con una capacitadora en gastronomía, quien se encuentra a cargo de lo que es el funcionamiento del bufet propiamente dicho, más el acompañamiento del equipo en salud que realiza todas las acciones diarias para que puedan sostener el trabajo.